El candidato alcalde de Xatiba por el PP, Alfonso Ruz, celebró el cierre de campaña con todos los recursos del partido a su disposición. No faltaron la sintonía popular, los carteles del PP ni las banderas, a pesar de que está suspendido de militancia desde que se publicaron sus presuntas irregularidades en una grabación. Eso sí, en el mitin denunció que su familia está pasando un mal momento y tuvo una de sus salidas de tono. Yo lo pasaré bien o menos bien. La mi familia lo pasa mal y más mal. Y por la mi familia, como dice, nada más y nada menos que la hija, mato, que no les olvide a ninguno. Mato.